hola vamos a continuar vamos a vamos a hacer hoy super auto pets los viernes sábados domingos fines de semana y todo eso vamos a hacerlo un poco modo libre y quiero volver a jugar a esto porque hace una semana por ahí que no juego la verdad es que desde el último día que lo hicimos para para antes de empezar el canal este así que quiero espero que nuestro vuelve muy alto porque la musiquilla está altilla solamente tengo el juego este tiene dos modos mando para jugar básicamente que son con las mascotas gratuitas o las mascotas de pago y también puede jugar contra todo el mundo o solamente contra mascotas gratuitas o solamente contra mascotas de pago lo que pasa es que los servidores que estarán petados digo solamente tengo las mascotas gratuitas pero a lo mejor eventualmente me compro las de pago o el pack de expansión uno que lo han llamado pero el juego es gratuito de por sí de base y yo creo que esto yo creo que esto esto no va vale no me abre steam para comprarlo si da igual no hace falta puedo por lo menos ver qué mascotas son el servidor creo que es lo peor que puede pasar no no si no quería ver las mascotas no te preocupes déjalo deja no ok nuestro plan era jugar a esto hoy esa era la idea que no que no gracias no quiero comprar vale sí que puedo ver las mascotas personas mascotas básicas más un pack de mascotas extra que vienen la mariquita está el murciégalo que es una forma que está reconocida de decir eso dromedario hacen distintas cosas y algunos están chetos y otros no tanto y eso voy a jugar gratuito lo que pasa es que a lo mejor puedes poner no recuerdo dónde competir en la arena contra todos los packs podría jugar contra contra mascotas de pago también de pago luego está cinco pavos el pack o algo así de mascotas y el juego en base gratuito sea que tampoco es tampoco es un gastazo que te mueres sabes pero por ahora voy de gratuito pero nunca he jugado contra todos los packs y para empezar tres castores no explique mucho de qué iba el juego este la otra vez porque estábamos a otras cosas pero es básicamente así es un poco la idea del autochef un juego automático de estos creo que la cámara aquí en medio no está en medio de nada creo que se ven las mascotas de los enemigos debajo mío también te voy a decir va a quedar un poco raro tener la cámara en el equipo contrario no vamos a movernos aquí al lado y inspeccionando nuestras propias mascotas porque si no va a ser un poco raro pero bueno lo que iba a decir ya digo los fines de semana son un poco más libres y vamos a jugar a esto la pregunta es cómo de suicida me siento las mascotas tienen algunas habilidades especiales aparte de su vida y su ataque ataque quita vida y etcétera es fácil de entender es como un autochef es como un team fight tactics o como se llame del lol pero simplemente el primero ataca al primero y eso es todo en cuanto lo ves es fácil de entender lo único está solamente en inglés y que yo sepa no está traducido no no les debería costar mucho tampoco es que haya muchísimas mascotas ni tantas mecánicas pero bueno creo que me he salido de la arena sin querer castores está bien para bufar a otros aliados pero por sí mismos 22 para empezar tampoco son grandísima cosa para empezar como empiezas con 10 tienes para comprar tres mascotas y regalear una vez voy a regalear vale caballo sirve para invocaciones tú invocas lo que pasa es que no quiero una build de invocaciones nunca hago una build de invocaciones pero me parece que en este caso voy a tener que hacerla ah bueno el caballo también da bufo de ataque cuando sacas cuando compras a una unidad lo que pasa es que fijaros en este 2 este 2 tiene una rita debajo quiere decir que es daño temporal solamente hasta el final del combate así que sirve para las invocaciones pero no escala tu equipo en general así que el caballo lo puso una emergencia pero no no te cases con el caballo lo tienes que acabar vendiendo y comprar otra cosa porque no las build de caballo no funcionan y flopping pencils o cacamers van a ok no y cuando creas tu equipo tienes que elegir un nombre porque si aleatorio yo hago build de invocaciones no note es mejor otra build al principio compran bastante vida porque sueles ganar las primeras rondas si quieras que no ir acumulando victorias para empezar no está mal tal vez yo no tenía una puta mierda porque el caballo no tiene una mierda de vida la la el grillo tampoco tiene una mierda de vida o sea que no podía hacer nada pero es lo que la tienda me dio ahora mosquito lanza una piedra de uno de daño a un enemigo al azar eso puede ser bueno contra enemigos con uno de vida nada más rollo caballo rollo hormiga la cosa es que me quiero librar de estos básicamente es lo que estoy queriendo decir con ello lo más probable es que los venda a los dos y a ti eventualmente porque das vida ni me voy a esperar 12 de oro es otra compra más y podría hacer una cosa un poco tontuna que sería esto a quien le das vida la foca da vida a uno cuando cuando sale y si retroleo no puedo comprar a nadie más así que he pensado he pensado he pensado que de estos lo más probable es que el mosquito sea el que más tiempo se vaya a quedar porque estos dos los voy a vender porque cuando los vendes le dan dos uno de vida a dos personas al azar así que los he comprado realmente para venderlos lástima que haya bufado al que no quería pero ea al comprar pero no tengo control sobre ello vamos con cuatro en lugar de con cinco que es lo peor que puede pasar y no soy realmente con mucho de vida ahora mismo puede que pierda otra vez lo que pasa es que en los primeros combates todas formas con lo que tiene podrías haberle disparado el mosquito literalmente a cualquier otro y hubiera sido mejor aún así creo que gano creo que empate creo que pierdo pensaba tenía dos de ataque no cuanto más avanzadas en la ronda más vida pierdes ahora empiezas a perder dos de vida así que la vida que perdió no es tanto vale cosas un poco interesantes cangrejo coge la vida del aliado de adelante el delfín el delfín no es el cisne tiene buenas estadísticas y ganas uno de oro más en la tienda por cada final de combate y esto bufa a los dos aliados de atrás podríamos si tengo suerte pero parece que tener suerte no bufarte a ti te ha bufado a ti porque desperdicio uno de vida bufar al mosquito bufar a la foca esta y comprarlo todo ahora también te voy a decir generalmente rollearía a ver si me sale alguna unidad mejor que me gusta más pero con esto puedo ir tirando y puedo comprar alguna de la tienda de comida esto durante este combate a la mascota que se lo dé le da tres de ataque tres de vida pero luego para el siguiente combate se pierde o esto que hace que la mascota al que se lo pongas haga cinco más de daño se lo voy a poner al flamenco porque porque el flamenco tiene poco de vida pero realmente para lo que tengo el flamenco es para que bufe a los dos de atrás al primero si le pega un zurriagazo de ocho ahora mismo pues tampoco está mal sabes y el cangrejo lo tengo puesto en mala posición el cangrejo tiene que ir aquí detrás de lo que tenga más vida para bufarse y eso es todo tú te pongo donde sea porque lo único que quiero es para el oro aunque tiene buenas estadísticas así que ahí está bien las mascotas también van evolucionando estas mascotas son de nivel 2 las últimas que he comprado no de nivel 1 según avanzan las rondas puedes comprar mejores mascotas y tres tíos nada más pero ese tío está bufado ese tío está bufadísimo ese perro es una locura ahora mismo pero sólo tiene ocho de vida así que pierdo igualmente pero ese tío el perro lo que hace es que cuando invocas gente se bufa y el dodo lo que hace es que le da su ataque a la persona que está delante o sea que ese perro estaba loco empezamos bastante mal hoy de todas maneras no sé qué voy a poder hacer y no estoy no me están saliendo mascotas repetidas tampoco estoy rolleando suficiente para poder mejorar a mis mascotas podemos darle miel al último que a veces escuela no suele colar pero a veces escuela esto invoca una abeja 1-1 cuando lo matan y a veces te libras si en lugar de empate pues ganas tú pero no estoy llegando a los empates siquiera quiero un mosquito congela si lo congelas evidentemente pues pasa a la siguiente ahora me salen los peces y las hormigas los peces y las hormigas si te salen en la primera ronda pues guay si te salen ahora pues ya no tan guay porque lo importante es mejorarlos y ya no los voy a poder a mejorar tengo para dos esto es una cosa que honestamente me interesa la píldora lo que hace es que mata a tu mascota pero claro su efecto ocurre si mato ahora mismo al flamenco lo malo es que le he dado esa comida que me la podía haber ahorrado lo que hace es que le va a dar uno de ataque y uno de vida a los de atrás y los vas a bufar la voy a congelar para el siguiente turno pero claro realmente quiero meter una hormiga en su lugar pues no la voy a congelar te voy a matar voy a buscar un poco a los de atrás voy a poner una hormiga que le da dos de ataque uno de vida uno aleatorio cuando ella muere luego a lo mejor también la mala suicido y el mosquito ya lo pondré después lo cual me deja con dos roleos y haría el zorro 5 de vida si consigo bufar le bastante a este se va achetando ataque el mismo pero creo que no de todas formas esta partida ha empezado bastante bastante regular y con elefante se hubiera combinado bien mira que es a lo que dios quiera pero este equipo no no me convence lo bueno es que tiene un caballo que el caballo es poquita cosa pero el resto están bastante más bufaos nada dios no voy a ganar un combate no voy a ganar un combate me quedan dos dos vidas realmente porque ahora voy a empezar a perder tres hormiga ajo armadura de ajo está bien esto le da uno de vida a dos mascotas al azar ahora mismo es un poco triste pero el mosquito es la mejor que tengo la mejor unidad que tengo lo voy a vender voy a comprar perdón el camello que cuando le hacen daño cheta al de atrás voy a seguir bufando al de atrás voy a tener que ponerle ajo para que no se muera tan rápido porque si se mueren no bufa al de atrás solamente si le hieren pero no se muere es una distinción importante ensalada me han dado a la gente que este no le hace falta porque se cura o sea tiene la vida del de adelante y este realmente lo vamos a sacrificar dentro de poco ni siquiera lo estoy pudiendo bufar qué equipo qué tiendas más malas y qué equipo más malo he formado esta partida está perdida esta no vale era de prueba era de prueba yo no quería va la gente con cuatro y me van a ganar 11-6 o sea no no gracias a la armadura de ajo puedo matarle a él pero no ni siquiera la armadura de ajo es que te quitan dos de vida menos por cada ataque pero no estoy subiendo nada esto es desastre absoluto no y la tienda tampoco la que me están dando con esto no podemos hacer nada me han llegado a dar alguna mascota de nivel 3 creo que el camello es de nivel 3 ese es el único tortuga pero es un poco tarde buey buey es bueno porque si ataca al enemigo de adelante él se bufa 2 de ataque y gana armadura de sandía que lo que hace es que te quita menos de 20 o sea el primer ataque te nulifica 20 de ataque 20 de daño que te fueras a recibir creo que es el momento de venderte creo que es el momento de comprarte creo que a lo mejor incluso de ti me puedo liberar también cuando la tortuga cuando muere da armadura de sandía al aliado de atrás qué es lo que pasa que si te dan un ataque que te hacen cero de daño no cuenta como que te hayan hecho daño o sea que el camello no activa su habilidad o sea que realmente no es momento de tortuga jirafa me podría venir bien porque necesito gente que empiece a bufar a los aliados la jirafa lo que pasa es que sube las estadísticas del aliado que tenga delante ergo tú te vas a la mierda o sea cuando va a empezar la partida le da estadísticas definitivas uno y uno y me viene bien depende de un mosquito que ni siquiera tiene tan buenas estadísticas esta partida está condenada esta partida está condenada ahora me apareces y tú también armadura al mosquito es lo único bueno que puedo hacer a lo mejor podría haberle tirado el pastelillo que da 3 de vida 3 de ataque pero solamente para este combate es temporal si de todas formas no estoy escalando o sea que sea temporal que no qué diferencia hace no me está dando cosas demasiado tarde no voy a poder hacer nada bueno y se pueden coger objetos de la tienda evidentemente pero si tienes mala folla no se puede hacer nada y este tío tiene mascotas de pavo y estos lo que pasa es que suben de nivel ellos solos au y voy a morir solo tiene 5 de vida el último espérate que no pierdo qué folla aún así esto remontarlo va a ser imposible mono necesito a ese mono ¿sabes qué? aunque vaya a parecer raro adiós mosquito mono al aliado que está delante le da estadísticas igual que este da estadísticas le da 2 y 2 al aliado que está en primera posición y cuando ataca al aliado de delante este se bufa ¿le digo adiós al cangrejo? le digo adiós al cangrejo prefiero canguro y te digo más la única forma de que puedo salir de esta es si doy estadísticas aunque sean temporales necesito que este combate se alargue y aún así no sé yo 10, 7 y aún así ¿qué turno es? lo ponía ahí arriba 27 y estamos todavía con la primera victoria solo uh puede que no pierda tenía armadura si pierdo cada vez que hemos maliado el el tiburón se cheta nada he perdido esta era de prueba esta no contaba es lo que quería decir con todo esto 3 puntos por una sola victoria que triste con los puntos puedes comprar chorripolleces véase sombreros como el sombrero de copa que ya tenía y el sombrero americano que me compré después que no sé dónde está ahora mismo aquí o sombrero de fiesta pirata mierda y una mierda de oro pero vamos uh sombrero de marinero por ahora me quedo como estoy pero eventualmente cambiaré de sombrero o fondos para el escenario y la verdad es que quiero el de lava pero cuesta mil puntos y soy pobre porque no gano partidas porque me salen cosas como esas en las tiendas pero bueno vamos para allá tampoco te creas que me estás dando cosas que me enamoran esto está mejor esto está mejor cómprame un pez cómprame un pato y esto se queda para después porque cuando lo compro le doy vida y ataque a alguien lo que voy a hacer es que voy a vender estos dos porque estos son dos dos personajes de vender cuando lo vendes te da más dinero cuando lo vendes cheta a tu tienda no a los personajes de aquí a tu tienda y entonces este estará un poquito más cheto para la siguiente partida esperemos no perder aaaah eagles submarines las fedoras son buenas puede que las compre me lo estaba planteando ves este va a perder porque tiene la salida de equipo de mierda pero de mierda y el pato se lo ha comprado para venderlo igual que yo vamos este ha salido lo que me salió a mí a la otra partida cosas que no se pueden utilizar en el primer turno porque son lo peor del universo vale vamos a hacer una tontería muy grande esa tontería es esto podría haber roleado para que me dieran otras dos unidades aquí pero soy tonto pero igualmente esto me interesa porque cheto al pez y esto me interesa porque son 4-4 ahora mismo y te digo más quien quiere tener 4 unidades pudiendo llevar solamente 3 al combate pero mira las estadísticas son mejores congélame esto el pato creo que ha pasado ya su oportunidad congélame esto cuando fusionas a varias mascotas juntas cuando fusionas a 3 a la vez a 3 en la misma ranura suben a nivel 2 y cuando suben a nivel 2 te dan una mascota del nivel siguiente al que puedes comprar ahora mismo solamente podemos comprar mascotas de nivel 1 en el siguiente turno podremos comprar mascotas de nivel 2 y como voy a fusionar a 3 focas de estas me van a dar una mascota de nivel 3 y eso es importante mascotas de nivel 3 en el turno 3 es bueno me van a dar una al azar en la tienda para comprar a ver si es algo bueno tengo bastante vida espero no perder gano ¿ves? la vida es importante aunque sean 3 mascotas solo esos patos al final han hecho lo que tenían que hacer no me des caballos nadie va a comprar caballos ballena la ballena es que ahora mismo no sé si la puedo utilizar la voy a congelar no es una de las mascotas favoritas que me pueden haber dado de 3 puntos la verdad esto lo que hace es que se come a la mascota que tiene delante y cuando y cuando muere le hace el pinocho vamos luego sale la mascota que se comió pero solamente de nivel 1 o sea que pierde nivel si es de nivel 2 o nivel 3 lo único que para gente que actúa al principio de su turno y cosas por el estilo no al principio de la batalla ahora mismo no tengo nadie que actúe en su turno si tuviera alguien que actuara en su turno realmente hace su habilidad dos veces por ejemplo voy a congelarla el flamenco si yo pusiera el flamenco delante de la ballena la ballena se come al flamenco el flamenco hace su habilidad que es darle a los dos aliados que tiene detrás incluido a la propia ballena uno de ataque y uno de vida y luego cuando muere vuelve a salir vuelve a morir este y vuelve a dar su habilidad otra vez o sea que seguramente haga este combo posiblemente pero para empezar la ballena no me hace falta aunque tiene bastante vida y eso es bueno voy a poner al flamenco delante y luego pondré una ballena detrás la dejo congelada aún así estamos teniendo una mascota de nivel 3 un turno antes de lo que deberíamos pero ojalá lo hubiera podido sacar ya porque ahora mismo no me hace nada pero en cuanto a esto si me hará algo pero puede o puede que no también te congele a ti ¿sabes? y a ti también creo que si nueve de oro podemos hacerlo todo porque aún quiero achetar un poquito más a la gente a este la mascota de nivel 3 que le ha salido es el buey el buey está muy roto y encima le va a bufar más muero no muero empato bien menos mal por lo menos ni frío ni calor pero tenía miedito ahora lo que voy a hacer es esto comprar el castor vender el castor no me chetes a este hombre si este está para suicidarlo si me lo voy a comer y ahora rolear y si sale algo interesante lo congelo como por ejemplo otro pez el pez lo que hace es que cuando sube de nivel le da a los todos los aliados del equipo uno de vida uno de ataque y eso es bueno el cisne es dinero podría convencerme y cuando vendes a alguien esto si haces un equipo de mucho compra-venta con perro porque sube de nivel cuando compra gente y este da vida a alguien al azar cuando vendes a alguien entonces si tienes una ranura abierta para comprar-vender 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 para que se bufe el perro además encima estás regalándole vida a alguien o sea que pero no es el caso voy a congelar esto porque a lo mejor suicido o no pero no voy a suicidar al flamenco porque tengo detrás a la ballena pero puede que me salga algo detrás de la ballena algo para poner delante de la ballena mejor que eso o sea que por si acaso se congela ¿congela? y no te voy a utilizar a ti me parece pero esto pinta bastante mejor que antes aún así no soy mucho de ballenas la acabaré vendiendo pero mira lo que pasa al principio del combate catapult y ahora vuelve a salir vuelve a morir y vuelve a dar vida a los dos de atrás lo que pasa es que este tío está bufadísimo o sea que ese cangrejo y el de delante tenían un quintal de vida así que ni de coña pero bueno no pasa nada el elefante sin embargo si hubiera mantenido al papagayo este ¿qué haría el zorro? ahora mismo no voy a darle la píldora porque no hago no tengo nada en su lugar ¡mierda! he perdido la partida anterior el caracol lo que hace es que si has perdido la partida anterior lo compras y te bufa te cheta a los aliados le da dos de ataque y uno de vida a todos los aliados lo cual es bueno pero no tengo ningún hueco y si tuviera un hueco ¿cuál sería? si quisiera quitar a alguien ahora no puedo ponerlo delante de la ballena porque esto solamente funciona al principio a la hora de comprarlo no cuando aparece la foca es técnicamente la menos útil el mosquito lo que pasa es que le he comprado también miel para que aparezca una abeja al final y además el mosquito si hay algún aliado con poca vida como alguna build de invocación y todo esto o alguna hormiga se la puede cargar antes de que empiece el combate con un poco de folla y me gusta eso te voy a vender a ti y lo siento mucho realmente te he comprado nada más que para que bufes a los aliados realmente para eso es para lo que lo compro pero es que esto es demasiado bueno ahora mismo son buenas estadísticas y lo que es mejor de todo lo vuelvo a vender y me da uno de oro más por lo tanto tengo tres de oro por lo tanto puedo comprar a otro y puedo comprar al canguro o podría comprar una araña porque invoca cuando la araña muere la araña es un es una mascota de nivel 2 pero cuando muere invoca un aliado de nivel 3 al azar pero solamente con 2 de vida y 2 de ataque ¿qué pasa? que si le doy la pastilla se muere y aparece un aliado que a lo mejor podría llegar a ser mejor cuando lo acabas evolucionando lo que pasa es que es al azar entonces te la juegas el canguro sin embargo cuando ataca al aliado de adelante y por eso lo voy a poner detrás de la ballena gana 2 de vida 2 de ataque la ballena se come a este ataca muere imagínate que muere si no muere se bufa si muere da igual se sigue bufando pero vuelve a aparecer este entonces vuelve a atacar el de adelante suyo entonces se vuelve a bufar me bufo mínimo 2 veces con el canguro en esta posición y eso es bueno además que encima le va a bufar el flamenco también 2 veces así que yo creo que esto está bien hecho y si no culpa del gobierno vámonos creo que esta la ganamos no tiene tiene algo de invocación ah la mofeta me reduce la vida del tío que tenga más vida en mi equipo un 33% no es para tanto pero fíjate como se bufa el canguro el solo y otra vez y otra vez y ahora es cuando ganamos fácil y sencillo también me han caído ahí las cosas justas los dineros tortuga cada vez que veo una tortuga es bueno pero puedo mejorar una mascota a nivel 2 lo cual me da una mascota de nivel 4 lo cual me posibilita tengo aquí muchas cosas interesantes me posibilita hacer esto lo malo es que gasto 3 de dinero para hacer esto y tiene 6-4 que tampoco es tanta tontería pero fíjate mato bufo saco al ciervo el ciervo cuando muere y va a morir al principio del combate y luego va a volver a salir invoca a un autobús que por algún motivo es una cosa que existe que hace un ataque en área digamos le pega 5 al primero y 5 al segundo y eso es muy bueno y luego muere la ballena y vuelve a salir y vuelve a morir y vuelve a salir otro autobús por lo tanto este se bufa 3 veces mínimo ahora y encima tengo aquí una jirafa que podría bufar a alguien más y también tengo una tortuga que le puede dar escudo a la persona que está detrás tengo posibilidades aquí el mosquito se va a tener que ir el mosquito se va ¿qué prefiero? ¿tortuga o jirafa? jirafa lo que pasa es que es al final del turno esto es escala cuanto más combates hagamos mejor va a ser puede que hasta el pez se vaya y el pez tiene nivel 2 por lo tanto aquí gano 3 de dinero ¿verdad? vendo por 3 o sea vendo por 2 vendo por 1 puedo hacer ambos me interesa hacer ambos quiero darle en principio un mosquito fuera y tengo que chetar al canguro obviamente ahora ¿tiene sentido ponerle una armadura de la tortuga a un 1-1? yo creo que no un momento tenéis razón no le doy una armadura al ciervo le doy la armadura al primer camión pero ¿sabéis qué? no puedo darle la armadura al primer camión o autobús porque el autobús realmente el autobús realmente hace 5 de daño al segundo personaje por el hecho de que viene con un objeto que es el no es un pepinillo es un chili de estos entonces le quito ese chili entonces pierdo el daño en área que el daño en área es súper útil pero al fin y al cabo no importa el problema es que este pez tiene vida y es bueno lo que pasa es que la segunda vez que sale sí que va a hacer el ataque en área pero es que esos ataques en área son muy buenos porque a lo mejor la gente en segundas y terceras posiciones ponen enemigos más blanditos creo que no es el momento de la tortuga si pudiera matarla y regalarle a quien yo quiera si tuviera una pastilla y pudiera regalarle a quien yo quiera me la voy a congelar por si acaso a quien yo quiera le pudiera poner armadura entonces sí que sería cojonuda porque la armadura de sandía no te sale por sí misma hasta el nivel 6 o algo así de mascotas ahora no me viene bien que aparezcas el tejón este es bueno en última posición porque cuando muere hace daño a la mascota que tenga a su lado sea aliada o enemiga pero después de morir al enemigo le pega y si lo pones en última posición no hay aliados que atacar ¿qué haría el zorro? también estos 5 daños de ataque son tentadores pero realmente me gustaría tener aquí una armadura de 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 ajo creo que voy a terminar el turno a ver qué ocurre mucho buffo para atrás y mucha invocación ese perro pero creo que ganamos ahora un buffo vuelve a salir pum otro buffo vuelve a salir pum me cargo a 2 bueno me cargo al de atrás y este mientras tanto está chetísimo de la muerte perfecto y además está empezando a escalar lo cual me congratula oh dios mío ha llegado el momento de decirle adiós al pez esto es una putada pero ¿sabéis lo que voy a hacer? vender al pez comprar al buey y ponerlo aquí en medio el buey cuando el enemigo de delante se desmaya se muere se cheta 2 de ataque y armadura de melón o armadura de sandía luego va a resucitar este va a volver a morir y va a volver a salir otro y va a volver a morir no estoy chetando al canguro por desgracia pero y el problema es que no estoy subiendo la vida del del buey porque sube su ataque pero no sube la vida sin embargo es cuando ataca o sea que la armadura de melón mínimo ataco 2 veces mínimo me eché 2 veces algo es algo pero no es del todo super ideal vamos a comprarte otro a ti porque cuando subo la ballena a nivel 2 lo que escupe ya no tiene nivel 1 tiene nivel 2 y el este de nivel 2 hace 10 de daño en lugar de 5 lo cual no está mal tampoco dios muchas demasiadas cosas que tenemos por aquí chetar al canguro y al canguro me interesaría ponerle ajo también pez ya no vamos a pez dodo al enemigo de adelante al aliado de adelante quiero decir le da el ataque que tenga él mismo al principio del combate temporal pero no no escala y esto de aquí me gustaría cambiarlo en cuanto pueda por alguna otra cosa pero ea vámonos por ahora sígueme escalando a ese a ese canguro esta pinta mejor ahora sí esta es la buena ahora es cuando sin embargo cuando derrota a alguien sube 4 de ataque o sea no me hace 4 daño aleatorio chétate más por dios chétate más chétate qué cabrón la piedra me ha quitado la armadura pero bueno no sí pasa esa piedra me ha jodido la piedra claro me quita la armadura que me hubiera quitado 20 de ataque me hace inmortal un turno qué mala suerte mono el mono tiene un problema que bufa al aliado que está delante de todo y este va a morir nada más empezar el combate y eso es un problema que justo el mono el mono es mejor que la jirafa pero no en este caso el mono le da 2 de ataque y 2 de vida al que está a la derecha del todo cada turno pero este no vale para nada por la ballena es que no me gusta usar ballenas ¿y si no uso ballena? pero es que mira qué estadísticas tiene me voy a librarte ahora mismo del mejor aliado que tengo aún así este tío chetarlo es tontería me temo que estoy atascado en una configuración de equipo particular creo que voy a seguir chetando a mi canguro pero me fastidia hacer esto y todavía no me han dado ninguna píldora por sacar tortuga sacrificar tortuga y entonces cambiar la configuración del equipo aunque te lo debería haber puesto a ti en lugar de ese ajo mira que le den gusano gusano lo que hace es que cuando le das comida él mismo se da un punto de vida extra y un punto de ataque extra y enseguida escala y otro mono para tentarme mono gusano sacrificar buey vamos a pensar las cosas un momento si sacrifico al cervatillo y pongo una oveja delante la oveja cuando muere saca dos ovejas más dos cabras con dos dos de vida pero estos son gente que está delante no sacrificar a la a la ballena poner aquí una oveja sacrificarte a ti poner aquí al gusano mandarte a ti a la mierda y poner aquí un mono puede que lo haga y tal vez tenía que haber guardado una carne para la para la hormiga y chatar a una uff mira ese perro macho nunca me salen perros tempraneros para poder usar al perro por lo menos me voy a cargar al buey no me voy a cargar al buey con el ataque en área es lo que quería decir que hubiera sido bueno pero me cargo a este y a este a este no gano gano lo malo es que esto técnicamente sigue teniendo sentido o sea puede funcionar joder macho y me dan otra ballena para que no cambie de estilo ¿sabes? mosca cambio de planes la mosca lo que hace es que cuando cualquier aliado muere invoca ella misma a una mosca de dos y dos lo que pasa es que para utilizar la mosca necesito a alguien que bufe a las invocaciones y no tengo a nadie que bufe invocaciones pero esto sería un cambio radical de toda la formación del equipo ¿merece la pena? porque lo que tengo es escala lento pero escala pero tengo una oveja aquí que son dos invocaciones más más la mosca que es otra invocación más más una ballena que invoca un montón de tontunas pero tendría que vender estos dos la jirafa lo que pasa es que me está chetando a este lo que pasa es que el canguro también tendría que venderlo porque este la armadura que gana es buena el problema es que no tengo caballo no tengo no tengo pavo vac y de repente me da una vaca que es buena para para el para la para dar de comer a la gente el chocolate le da uno de experiencia por lo tanto puedo subir de nivel al canguro la comida en lata me bufa a los aliados que están aquí en la tienda esta decisión es dura y la vaca cuando la sacas te cambia la tienda de comida por dos leches que son gratuitas que son 2-2 sabes que voy a hacer voy a traer a la mosca porque al fin y al cabo es otra invocación más en esta posición que va a chetar al al buey a ti te tengo que mejorar lo cual me da un mamut que cheta a los aliados cuando muere interesante te voy a congelar por si me sale un suicidio dártelo o te puedo poner delante de la ballena que esa es otra claro y sabes que es lo mejor la versión nueva que sale es de nivel 2 no es de nivel 1 por lo tanto es mejor interesante 5 gasto 3 no puedo bufarlo lo malo es que lo bueno sería usar la comida usar al mamut para que salga más chetao se congelan demasiadas cosas pero esta mosca la voy a necesitar para las invocaciones para este y vamos a rolear y luego cambio esto por esto saco la vaca antes para poder dar comida al canguro y que siga subiendo y te digo más el mono en ese caso me vendría no, el mono no viene bien porque el primero va a morir no, no, no tengo un build de mono y eso me parece raro siempre que sale un mono compro mono pero esta vez no no sé me duele el cerebro ya no sé cuál es el plan tenía un plan pero he olvidado el plan ah mierda y esto son cosas de pago que no sé cómo funcionan pero este perro está mega bufado o sea que voy a morir de hecho puede que a lo mejor pierda ya no sé cuántas vidas me quedan no me he fijado pero con la tontería de las moscas fíjate lo coñón que es esto y fíjate lo que se cheta este con la tontería dios me ha quitado la vida hasta con la armadura no esperaba eso pero ganamos porque la mosca es muy toca huevos muy por eso hay que comprar mosca ah tenía para dos vidas aún así gracias a dios pero me la estaba viendo uh qué interesante qué interesante ganaría 4 de ataque en lugar de 2 de ataque si hago esto más esto sin embargo teníamos una idea que voy a ejecutar me da igual 8 3 y 3,6 pero esto lo vendo podemos hacerlo ¿verdad? puedo comprar esto puedo congelarte puedo sacarte a ti puedo bufar al canguro puedo venderte se me había olvidado y comprar el mamut y esto va a ser 6 de ataque más para todos los aliados de detrás más los buffos de esto creo que tenemos una combinación porque muere y luego sale de nivel 2 por lo tanto la mosca está cheta la mosca está es muy buena no me quejo de mosca el erizo es gracioso porque hace 2 de daño a todo el mundo aliados incluidos pero para enemigos con poquita vida que dependan de buffar a uno en particular le quitas todos los buffos de repente y siempre es entretenido pero no no va a ser ahora tenemos al mamut confiamos en el mamut uff la gente está empezando a estar infladita mira ese mono como está chetando al de adelante no como yo que no puedo tener un mono en esta configuración pero cheto a todos los demás o sea que eso es bueno 4 de vida 4 de ataque esos 4 de vida 4 de ataque van a ser muy divertidos muy bonitos mira cataplum y espérate que aún hay otra mosca lo malo es que el hipopótamo el hipopótamo hace contra la mosca lo había olvidado porque gana vida cada vez que mata a alguien y las moscas se mueren muy fácil entonces se está curando vida cada vez que mata a alguien literalmente el hipopótamo es lo único que podía vencer esta configuración además tiene un tigre que yo creo que el tigre no me ha salido en la vida he jugado no sé cuántas partidas y yo no he visto al tigre nunca nunca me salen los putos tigres tío lo que hace es que el de delante hace su habilidad dos veces por lo tanto un hipopótamo con armadura de ajo que le quitas 2 de vida menos y encima se recupera vida cuando te mata y además lo hace dos veces porque repito su habilidad por el tigre de detrás se está curando y ganando 8 de ataque cada ataque y se recupera 8 de vida cada vez que le atacas la única forma de pegarle es justo con alguien súper tocho delante para que no se cure la vida que le estás quitando o con un escorpión claro el escorpión mata al que sea que esté delante suyo salvo que tenga armadura de salvo que tenga armadura de melón vamos a mejorarte dos dragones cuando compras una mascota de nivel 1 de un punto nada más cheta a todo el mundo 1 y 1 pero no vamos a invocar te tienen que salir primero no vamos a invocar mascotas de 1 y 1 ya esta configuración es la que vamos a tener es que no soy mucho de usar ballena me estoy arrepentiendo de usar ballenas tenemos que seguir escalándote a ti porque es el que decidimos escalar a ver no me salen nunca tigres ahora tres tigres si pones un tigre detrás de una ballena que ocurre pero si quisiera poner un tigre lo tendríamos que poner detrás del canguro imagino ¿verdad? lo cual entonces me quitaría la mosca lo cual perdería bastante efectividad tú así que no sería mejor quitarte a ti pero entonces la mosca ya no está siendo tan efectiva no sé qué hacer quitar al buey a ver si quito al buey el buey lo que pasa es que está ganando ahora mismo uno de ataque cuando muere la ballena otro cuando muere el buey de nuevo otro cuando muere la mosca estamos ganando 12 de ataque lo que pasa es que no ganamos vida ganamos técnicamente 20 de vida con la armadura si quitamos al buey y ponemos al tigre ah por cierto el tigre no mejora cuando le subes de nivel o sea que congelar a 3 es tontería si ponemos detrás del canguro el aliado de adelante ataca hemos dicho 3 veces ¿verdad? mínimo garantizadas por lo tanto ganamos más no ganamos esa armadura pero no pasa nada y ahora vamos a rolear un par de veces a ver que sale pingüino es un poco tarde para el pingüino pero el pingüino es otra forma de escalar si el aliado tiene 2 de nivel o más cada final de turno le sube 1 y 1 a todos los que tengan nivel 2 o más o sea que en este caso estoy subiendo a 2 aliados 2 puntos y el cocodrilo al principio de la batalla le hace un le tira una piedra a alguien por mentira a alguien no al aliado que esté en última posición esto es bueno contra moscas porque las moscas van a estar en la última posición normalmente es lo suyo para poder invocar la mayor cantidad de moscas posibles por lo tanto te cargas a la mosca y te cargas el problema y esto vacía la tienda y la llena de comida pero no es el caso no vamos a comida pero a lo mejor de todas formas no podemos experimentar o ganamos o perdemos ya a partir de ahora una armadura de melón puede que sea demasiado tarde nunca lo sabremos a ver lo que ocurre la teoría la tenemos ahora es que funcione también esto joda un poco a la mosca porque esto hace el ataque en área creo que esta la ganamos ah bueno el buey este se va a chetar un poquito porque este tiene vida extra pero pero creo que ganamos nos invocamos más que él además 50-50 me he chetado al máximo sácame lo que tú quieras que me da igual me da igual te mato aunque tengas armadura ahora mismo esta es la esta es la estrategia esta es la estrategia hace falta hay que ir a invocaciones mierda otra vaca el pavo cada invocación le da 3 y 3 3 de vida 3 de ataque eso quiere decir que las moscas se convierten en 5-5 y más si lo subiéramos de nivel pero no las moscas están porque son muchas no porque quiten vida para chetar a este aún así esta vaca me gustaría pero ya me cheto en 50-50 tú ya no puedes escalar más hay que empezar a escalar a otro lo que sí que te voy a poner es esto porque el 20 de ataque menos el primer ataque es muy bueno aseguramos sobrevivir si me sale alguien repetido puedo vender comprar y sustituir es la única cosa que puedo hacer y empezar a chetar a la ballena yo creo que es la otra que va a poder escalar más o menos rápido esto también es divertido no te voy a mentir cuando el enemigo de adelante ataca hace 5 de daños a un enemigo al azar si quito la mosca y pongo delante del tigre a esto hacemos 10 de daño cada vez que ataca a este a enemigos al azar lo cual es divertido es entretenido pero creo que lo que vamos a hacer en su lugar es darte algo de comida sube de nivel porfa el tiburón más mosca también es una jodienda porque la mosca invoca infinitas moscas y el tiburón cada vez que un aliado muere gana 2 de ataque y 1 de vida entonces también se cheta tiburón detrás de delante de tigre con mosca por ahí es divertido también pero claro entonces solamente invocamos bueno y ballena vamos a invocaciones nunca voy a invocaciones esto es raro para mí pero no no tengo hueco lo tenemos todo planeado otro tigre que realmente no sirve para nada los efectos de la comida se duplican pero no vamos a comida solamente estamos dándole a la ballena porque es la otra que puede escalar y todavía me guardo aquí al pingüino por si la moscas si pierdo la pelea si pierdo la pelea si pierdo la pelea no puedo hacer nada o sea congelar al caracol es tontería si pierdo la pelea muero pero digo a lo mejor puedo cambiar de estrategia no no creo al tigre lo podías reemplazar no estoy consiguiendo 50-50 gracias al tigre no por otra cosa al tigre no puedo reemplazar porque esos 50-50 no son para siempre son temporales no puedo librarme de ese tigre ahora mismo caballo a estas alturas y perro tú vas a perder al tigre por vaca ya pero no tengo otro tigre para sustituirlo que no puedo sustituir al tigre en este momento 46 porque me ha quitado vida con ataque en área pero vamos y a partir de ahora me llega a matar 8-8-16 7-18-19 no vale aguantamos hemos ganado por los pelos aún se remonta esto aunque llegar a 10 victorias va a ser duro porque ya estamos por la ronda 13 come come si aguantas un ataque más más me cheto aunque ya he llegado al límite de chetarse pero bueno si tuviera algo repetido puedo sacar a la vaca y volverla a poner ah el chili es ataque en área y esto es experiencia que siempre es bueno siempre siempre es bueno eh podemos darle ataque en área a alguien es un poco tontería pero a ti por qué no si llega el turno hacia ti y hay más de un enemigo no lo creo pero vamos y si si toma por qué no ponértelo y luego subo de nivel a la mosca cuando subiera a la mosca las moscas que invocaba eran mejores así que por qué no ¿te había salido un tigre? no lo he visto dios pues me estaba fijando pues no sé cómo me lo he saltado uff ok este tío va a hacer unas invocaciones ya verás este pollo cuando se muera esta configuración es una jodida el gorila cada vez que le hieren lo bueno es que no tiene mucha vida gana una armadura de coco que es mejor que la que tengo yo aquí de melón lo que hace es que eres inmune a todo básicamente a todo el daño y estos los que invocan 3 y 3 más 3 y 3 6 y 6 y este va a hacer que sean 12 no perdón 6 9 lo que invoquen van a tener 9 de vida más y 9 de ataque más el pollo cuando se muere invoca a 2 pollicos con 1 de vida pero con 15 de ataque más 9 ahí este combate va a ser jodido moscas contra pollos chetos ahí vienen los pollos 24-11 pero aún así gano pero espérate no, sí las invocaciones las invocaciones por los pelos esa configuración es chunga esa configuración estaba bien pensada y si mejora alguno de esos pavos y con el tigre detrás nos cagamos en los pantalones vale mosca más peras tentador el escorpión pero no y a este no le puedo sustituir porque de nivel 1 a nivel 2 cambia nuestra configuración esto es una tontería como un piano pero da igual saca una abeja además después de morir ¿por qué no? da igual la vaca está ahí pero me tiene que salir y si veo el tigre por algún motivo lo aíslo de mi mente y no lo pongo las peleas es contra otros jugadores ya no pero las peleas en realidad ¿por qué se puede pasar el juego? las peleas es que realmente se puede poner cámara rápida y pausar ahí lo que sea porque realmente tú peleas contra el equipo del rival se autocalcula eso y luego te lo muestra a la velocidad que tú quieras no estamos yo no estoy haciendo que los enemigos como es automático eso se calcula de antes ese escorpión sería una putada si realmente no me importara que este muera así que ahora los bueyes los visones perdón cuando termina el turno si tienes a una aliada de nivel 3 y encima uno de los propios visiones de nivel 3 estos están bufadísimos me va a costar no sé si vamos a ganar no ganamos no ganamos por tenerle que pegar dos veces a ese no ganamos ¿cómo demonios te salen suficientes visones para tener un visón de nivel 3 y encima otro visón más para que se cheten ellos mismos 30 millones de veces además el mosquito este le ha salido de nivel 3 lástima ¿cuánto ha sido? ¿9 o 8 victorias que no está nada mal ah y la mosca me ha snipeado no me jodas también es mala suerte entonces no me he bufado todo lo que me tenía que haber bufado pero aún así creo que pierdo porque el segundo visón sobrevive y me mata hubiera perdido de todas maneras creo aunque no me hubieran snipeado estoy seguro pero por lo menos este ha sido mejor bastante mejor no me des caballos que no los voy a comprar ¿cómo quieres que te lo diga? no queremos caballos en esta casa evidentemente el mosquito tira al azar ya pero de vez en cuando pues acierta de todas formas nunca yo creo que es la primera vez que intento hacer una build con ballena y no ha estado mal pero es que nunca me sale la ballena más algo que quiero que se coma la ballena y he estado a punto de sacrificarla casi al principio pero justo salió otra ballena y subí a nivel 2 y digo coño pues por qué no ok ¿cómo de mamado quiere usted a su pez? vamos con 4 ¿quién necesita más? sus 3 peces es mejor que mi un solo pez chetao sobre todo porque tiene hormiga y a mí no me salen las hormigas no sé por qué morimos pero pronto me vengaré en cuanto me den otro pez gracias véndeme cómprame has chetado al mosquito macho mira que había peces para elegir y chetas al mosquito jirafa tempranera me gusta detrás del pez no lo habéis oído ¿verdad? cuando sale la jirafa en lugar de tener ruido de animal jiraf y ya está y cangrejeame sería bueno detrás del pez pero entonces no le hace nada a la jirafa qué putada cangrejo quiero ese cangrejo detrás del pez pero entonces la jirafa es inútil por el momento voy a poner así porque si no el cangrejo no gana nada de vida y merece la pena la vida al principio búfame al mosquito yo qué sé que ahora mismo no está mal el mosquito ¿sabes? bien 6 de vida justo para que se muera no me lo puedo creer los snipeados más peces es más mejor y más mosquitos tampoco pasa nada este cangrejo es valioso no te voy a vender te has librado digo por sacar al pato y mejorar a este también pero no da igual vamos a hacer builds normales esa hormiga me gusta al morir al de atrás le da uno de vida dos de ataque sin embargo vida al azar es vida al azar a ese justo es al que no le tienes que dar vamos a ver una hormiga detrás un papagayo no está mal y detrás una jirafa no está mal tampoco ¿a ti te puedo vender? fácil a ti honestamente puede que también depende de cómo se dé el turno mucho buffo aquí tiene para atrás pero poca vida total fácil interesante esto puede cambiar bastante las cosas Dodo le da el ataque al de adelante y Dodo con jirafa detrás ¿no sería divertido? a ti te voy a vender está claro incluso a ti también puede que no use hormiga pero Dodo ¿y tú? estoy pensando en hacer esto básicamente la jirafa buffa al Dodo que en su lugar le da ataque al cangrejo que recibe la vida del de adelante centrarnos en el cangrejo y puede que metamos una hormiga aquí incluso sin embargo el papagayo no y voy a darte esto y voy a daros vida al azar podía haber sido peor el pez se ha buffado vida que eso es lo que quería vámonos ah perdón 10 de 10 aún así me ha llegado a matar por tenerlo que atacar dos veces y voy a morir mierda ese buey le ha venido bien a 3 de vida ya tortuga en lugar de hormiga es mejor y perro es bueno si invocas a mucha gente si cambias mucho la configuración del equipo pues se cheta se cheta y escala así ok no va a ser hormiga va a ser va a ser tortuga la tortuga cuando sube a nivel 2 por cierto da 2 melones aquí atrás o sea que realmente este ajo lo voy a desperdiciar perfecto perfecto espérate que esto cambia mucho las cosas porque si mato a la tortuga tengo la armadura de melón mucho antes de lo que debería y puedo poner a otro animal delante como por ejemplo otra tortuga pero es un poco tontería pero le puedo dar la armadura a quien yo quiera si cambio el orden sacrifico y luego pongo otra tortuga imagínate cambiar al pez por un camello y chetar al camello y que todo el mundo chete al al cangrejo sería divertido ¿no? si lo consigo hacer me parece que no se va a desmayar tanta gente si todo sale bien así que el no va a ser partida de buey pero a lo mejor camello oh tío no tú otra vez no maldito hipopótamo oh dios tío hipopótamo mono este tío este tío ha ganado este tío da igual eventualmente ganará este va de camino a las 10 victorias no tiene que hacer nada más nada más que chetar al hipopótamo como con el mono y luego le pone detrás un tigre y ya no no hace falta nada más ¿para qué? 10 de vida no está mal pero tampoco es tanto el problema es que tú si mueres no das buffos al de atrás y ahora mismo 5 de vida así que no es nada vamos a hacer esto ahora mismo al principio no va a ser ideal pero voy a empezar a chetar este camello el cangrejo el cangrejo el conejo le da uno de vida al que coma comida si sube de nivel 2, 3, etc a ver si puedo escalarte a ti hostias esto me hubiera venido bien antes no te voy a mentir en el futuro podríamos hacer una comida bien gorda pero claro tengo que sacrificar a alguien para ponerte a ti no puedo 7 y ¿cuánto de vida de ataque? 5 9 no está mal uh este este también está escalando fuerte no estamos hoy no estamos hemos sido al principio de muchas cosas pero esta tampoco valía era de prueba no me he comprometido a nada no es lo mejor no sé por qué no me salen hormigas últimamente en los primeros roles pero EA habrá que tirar para allá maridos ofensivos y esta va a ser la buena ahora sí ahora es cuando mira sí la primera la deberíamos ganar aunque ese snipeo ha sido un poco inútil y dice ganar quiere decir perder pienso que la vida es el ataque y el ataque es la vida estas tiendas son criminales no te voy a mentir esta partida la vamos a perder os lo digo ya pero bueno son de las dos las dos primeras apenas pierdes vida no pasa nada ahora la segunda la primera mascota mira cuántas hormigas y el pajarillo este que le da ataque al que está a la izquierda que este es de pago este es de las estas de pago el pajarillo de twitter pero macho no nos salen hormigas ni cosas buenas pato perro caballo en serio en serio me lo estás diciendo el perro me interesa pero eso es todo vender para mejorar la tienda comprar un perro vender no 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 vendas todavía tonto espérate un momento congelar rolear ahora sí mejorar a este pez si me interesa vale tenemos un plan el perro se mejora cada vez que compras a alguien una ranura nueva no puedes fusionar solamente comprar en ranura nueva vendemos vamos a hacer una build de perro comprar vender y sabes que podría comprar a los dos para mejorar al perro todavía pero la puñetada rata se ha chetado la rata no me gusta nada porque invoca cuando muere una rata más pequeñica al enemigo de uno y uno pero que de vez en cuando dice que le traiciona pero creo que le he visto atacar dos veces al enemigo nada más pero cuenta como un enemigo o sea que puede ganar con la rata enemiga y eso es malo si ahora mismo lo malo es que tiene buenas estadísticas la mamona te voy a vender a ti y comprar y comprar al pez evidentemente es que es 7 7-6 ahora mismo está muy cheto lo bueno es que si es una build de invocaciones le jodes porque no puede sacar todas las invocaciones que debería ya que has puesto una rata ocupando un hueco la araña me podría interesar y tú más la hormiga definitivamente a ver que sale pero hay que chetar ese perro y tener que haber puesto el perro detrás de la rata pero vea ahora mismo esta rata se va a volver loca y va a empezar a barrer lo malo es que esa rata de ahí me va a traicionar a mí más que a él ¡Ah! la traición no sale nunca pero hoy salió gracias rata traidora menos mal flamenco también me interesaría lo importante es que tenemos que comprar y vender comprar y vender comprar y vender fusióname para hacer un hueco compra suicida no chetes a la rata quiero librarme de esa rata si tengo otra píldora compro la a la araña de todas formas la araña invoca por tanto temporalmente cheta al perro también píldora pero antes comprame véndeme que esta cheta al vender y cheta al perro fantástico y comprame congélame porque luego te usaré y el perro tiene ya 7-6 y no sé por qué lo tengo en la posición última como los tontos vamos por orden de vida gracias mentira la araña delante del perro porque cuando muere invoca y entonces cheta al perro una más que no se me olvide que casi la lío vámonos vale estamos bufaditos no está mal no está mal es una configuración un poco rara es la primera vez que uso la rata estoy seguro de ello pero esta la hemos ganado aunque esto va a ser divertido ah no cheta cheta a la rata rata traicionale rata que estás que no traicionas rata traidora te maldigo ves la rata ataca yo no sé cuándo se supone que tiene que atacar la rata porque a veces ataca y a veces no creo que es al azar más arañas hostias lo malo es que ya podemos utilizar mascotas de nivel 3 o sea que esto es un poco tontería pero mátame a la rata o sea la rata aunque ojalá mátame a la araña y me invocas a una oveja que invoca cosas delante del perro pues sabes me ha venido bien ahora camello cheta al de atrás no no vamos a ir vamos a ir a invocaciones me parece aunque sea raro vende a la rata aunque está ahora mismo 9-8 vender una cosa de 9-8 es es no véndeme a mí compra otra araña chétate mata a la araña invoca chétate gracias y además el camello mira es lo mismo que teníamos aquí así que pero si quiero ir a camello el camello tiene que chetarse vida podría comprar a 2 o podría podría vender comprar me quedan 4 vender no si vendo 7 compro 4 vendo 5 si compro puedo comprar 3 veces más un momento este camello es mucho mejor que este camello tengo un plan estúpido vende solamente para chetar al perro compra vende compra vende compra justo así es como funcionan las matemáticas y vosotros este orden es así sería el mejor orden posible yo creo chetar al perro cuando este reciba daños si es que no muere pero seguramente muera la rata ya está delante ya no si eso si pero el perro se está inflando y hay que inflar ese perro uuuh configuración de ballena lo que pasa es que si va a poder invocar porque la rata sale demasiado tarde pero bueno realmente la rata lo único que puede contrarrestar es una oveja porque invoca a dos no a uno dios como se ha inflado ese traicionale más más y hemos perdido por culpa de nuestra rata lo sabía veis esto es lo que pasa con las ratas por eso no se pueden llevar a las ratas porque al final traicionan pero traicionan a ti muñetera rata traidora hostia tú al final eres bueno porque no me sale otro pez para poder chetar a los aliados no lo sé pero nunca me salen las cosas que necesito esta rata tiene que irse es una traidora he pensado he pensado que temporalmente le voy a dar de comer al camello me parece para ver si puede chetar al perro más aunque sea temporal esto va a ayudar interesante muy interesante ahora me das el pez que me faltaba pero no va a pasar nada porque tengo alas estas vale perfecto yo creo a lo mejor esa carne la podría haber usado todavía tengo que quitar a la rata necesito quitar a esta rata por algo mejor pronto la parte buena creo que esta la ganamos tiene dos caballos y ha chetado a mi rata aún me mata mi propia rata ya lo verás rata suicídate te lo ordeno esa era fácil los caballos no funcionan es lo que ocurre no funcionan los caballos canguro sería bueno qué pasa si suicido la rata dónde invoco la rata que tiene que ser invocada dejémoslo ¿sabes lo que voy a hacer? no fuera rata vender rata ¿y sabes por qué? porque así podemos hacer esto invócame chetame porque si fusiono directamente no se cheta invócame chetame fusioname principio del combate 7 de daño el último enemigo los caballos chetan a las invocaciones pero realmente tienen pocas estadísticas solo chetan 1-1 no son tan buenos el cocodrilo me interesa pero un canguro detrás de perro ahora mismo que el perro está infladito aunque tiene mucho más ataque lo malo del perro es que cuando invocas o bien gana ataque o bien gana vida y ha decidido ganar solamente ataque porque quién necesita vida ¿sabes? para sobrevivir por lo tanto por lo tanto te voy a tener que chetar a ti necesito que tú sobrevivas el problema es que entonces ya no puedo invocar más mierda no he contado canguro o cocodrilo 7 de daño al último enemigo suele ser bueno porque ahí suelen esconder cosas decidiremos en el siguiente combate tortuga no no es tortuga esto ni dodo tampoco otro perro sin embargo para que se cheten más a sí mismo sí vamos con 4 como los locos joder tío ¿por qué no me das monos? ahora mismo sí quiero un mono la oveja esta hay que liberarse de ella también por cierto no están haciendo tanto de hecho no están haciendo nada no sé por qué las saqué no sé por qué las he mantenido muero el elefante ataca al de atrás y el de atrás cuando le atacan ataca a un aliado a un enemigo por el mono aún tenemos una vida no rata no vas a volver dame ambos sí esta es la configuración y esto después lo pongo al azar y huella esta como se llame oh jirafa esto es una tontería pero si dejo un hueco compro, vendo cheto la tienda luego compro etcétera así que voy a congelar como siempre toda la tienda no es no es no es de buey esta partida no es de buey pero podría serlo que curioso compro un visón sin tener a nadie a nivel 3 el visón solamente se cheta si tiene un aliado a nivel 3 aún así ha metido hostia como panes y ese perro está chetísimo ah claro tenía la oveja porque chetaba al perro lo había olvidado una más y cambiamos de juego yo creo una más era de prueba también era de prueba era de prueba era de prueba me salen mal las mascotas me daba el sol en la cara podríamos utilizar esto o bien me quedo con dos mosquitos para las posibilidades de un nivel 3 o digo o dejo que el azar decida a ver si me salen más peces que sería preferible pero seguro que van a salir dos caballos y una y un grillo ya lo verás pero que sea lo que dios quiera el juego es es curioso engancha bastante la verdad porque siempre es como hacer otra partida más no cuesta nada por cierto es gratuito por cierto se pueden crear salas para jugar entre entre un grupo de gente y y pelear entre nosotros siempre y cosas así o sea que en el futuro se podría hacer un caballo dos grillos obviamente obviamente mejor aunque este grillo me sobra empecemos a hacer cosas suicidas vendeme vendeme compra el pez vende al castor porque solamente puede chetar a dos y compra un grillo que no va a hacer ni el huevo y cheta a este vamos con tres como los locos adelante caballos y grillos tío sobran el grillo cuando muere invoca un grillo uno uno pero eso si tienes un caballo pues se bufa pero aún así no es una buena combinación ves mira este grillo muere invoca le chetan pero aún así no es una buena combinación no es pa tanto demostrado queda necesito un pez más porque tengo dos personajes que invocan cangrejo pez esta combinación no funcionó antes lo del dodo pero cuando antes no funcionó esta vez si ya verás seguro no puede fallar un 8-4 detrás de un 8-6 deberíamos poder hacer algo en esta ronda por lo menos sí pero no estoy no tengo ninguna mascota de nivel 3 por lo menos hay un caballo por ahí nadie le tiene miedo al caballo sin embargo empatamos el grillo ha funcionado no me acordaba que el grillo invoca nunca funciona el grillo invocar al final de la partida chúpate esa caballo perro antes no funcionase tampoco elefante cuando ataca ataca uno de vida al de atrás que con alguien que reaccione a los ataques es bueno te voy a congelar ahora iba a vender al grillo pero ahora parece que no no debería sabes que te voy a vender a ti pez ahí está el pez que yo quería vende cheta dos que no quería que chetaras mejora jirafa esto ya lo he vivido esto ya lo he vivido y no funcionó esto ya lo he vivido y no funcionó pero esta vez si va a funcionar no va a funcionar da igual hazlo igualmente porque esta vez estoy guardando un elefante por si me sale el camello no caballo no camello camello pero también se tienen combo con este puede 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 A ver qué ocurre Ah, digo, ¿por qué mi cangaso tiene 4-4? Porque todavía no ha recibido el buffo, o ignorarme Mira, tengo dos 7-9 igualitos delante Esta es una build de invocaciones Lo único que vas a echar a ese perro, pero te va a dar igual Porque llego justo para pegar a tu perro Ergo, no has hecho nada Y aún así tenía otro detrás, cheto A comer mierda Buey y oveja es cosa decente Pero no tengo nada más de invocaciones En cuanto quita el elefante de aquí ¿Sabes lo que pasa? Voy a vender al grillo Y voy a poner el elefante Porque si no tiene a nadie detrás, no ataca a nadie Así que no pasa nada Y voy a rolear El erizo es interesante Al morir ataca a todo el mundo por dos Y es divertido, pero... No, me ayuda tampoco Podría sacar la... La araña y suicidarla Pero tampoco me va a hacer ningún favor Interesante Congela En principio Compra dodo Y guárdate esto para después Necesitamos más formas de escalar Esta segunda jirafa va a ser buena Y si fuera una tercera, mejor Pero estoy haciendo la misma build que antes Que no funcionó Porque no escalo No realmente en vida Que es lo que importa Pero por ahora está funcionando Porque hemos tenido victorias primeras La otra vez hice esta build demasiado tarde Ahora es pronto Perro escala Pero eso que invocar gente Y tener hueco para invocar gente No he perdido Así que tú fuera Un momento No, esto lo hice con canguro ¿Verdad? Estoy bufando al dodo Para que dé ataque Vale, no, sí No, vale Vale, vale, vale Otro elefante Pero no tengo nada Que conviene con el elefante Y luego que quitaría Al pez Entonces el cangrejo Puede que pez y cangrejo Eventualmente se vayan de aquí Mientras tanto Sin embargo Dame un poco más de vida La necesito Ok Estos tienen un puñado De ataque Porque son 5, 5 y 5 De ataque extra Qué hostia mamá Ahí me han pillado Con los pantalones bajados Pero empatamos No tengo escudos Necesito escudos Como por ejemplo Este escudo Pero por ejemplo No rata Cangrejo sí No voy a invocaciones Pavo Nunca me sale el pavo Y ahora va y me sale el pavo Este elefante Tampoco está haciendo tanto Digo, a lo mejor Puedo cambiar a este Que me dé más oro Para el principio Pero Ok 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 Voy a poner un gusano A ti no te hace falta Que te congela ahora La verdad A ese no hacía falta Que le dieras vida Tampoco Luego te vendo Y empiezo a darle vida Al gusano Vamos a ir al gusano En última posición Yo creo No me salió nada Para el elefante Ahora sale para el elefante Como lo pensé de otra forma Esto es importante La píldora la puedo quitar No voy a usarla al final Y a ver si me dan peras Para el gusano O algo así Mientras tanto El dodo se está chetando Poquito a poco La mata callando Empatar es bueno Porque no pierdes vida Al fin y al cabo Tienes otra oportunidad Para seguir escalando Mientras puedas escalar Empatar No pasa nada Por empatar Ese perro Está cebadete Tiene un poco de todo Esa build Pero me gana Porque tenía oro Para hacer cosas Dos de oro Gana cada turno No elefante Ajá Comida enlatada Ahora estás hablando Mi idioma Tú Vendido Tú comprado Y tú fusionado Para atrás Porque la combinación Va a ser mejor Solo tengo dos de vida Menos que el pez Y esto puede llegar A ser bueno No Pero el pez El pez aún puede Mejorar Ah No tengo dinero De todas formas Luego seguramente Cambiaré al pez Por la Por el gusano Una vez que pueda El gusano Sabéis lo que hace falta A esta build Un mono Me hace falta Un mono Es lo único que necesito Y no salen los monos No Ni te voy a comprar No va a merecer la pena En cuanto me salga un mono Pongo el gusano adelante El mono detrás El mono escala Este recibe La escala del mono Si todos se eche tan vilmente Pero hasta que llegue ese momento No ¿O sabéis qué? Un pingüino Un pingüino también me vendría bien En ese caso Quito hasta el gusano Pingüino escala La gente que tenga nivel 2 Y más Y fíjate Mira La gente con monos Macho y yo sin monos ¿Por qué no me salen nunca Los monos? No Si esta estaba perdida Antes de empezar Si me das un mono Esto cambia Eso no es un mono Interesante escorpión Me lo puedo pensar Esto lo malo es que no es comida Para el gusano Entonces solamente voy a coger uno Pero mejora la tienda Esto mejora Dos puntos de vida Dos puntos de daño A la tienda Y a sucesivas tiendas Que ahí está también En la coña Mejoras a los dos de adelante Ahora lo había olvidado Entonces Debería cambiar La estructura Porque mejorar al cangrejo Realmente por su cuenta Da igual Tengo que poner delante Al otro No Ahora estamos en caída libre Porque no estábamos escalando Porque no me dan monos Ni gente que me deje escalar Hay que hacer un cambio radical En el sistema Estoy pensando en el sistema Estoy pensando en el sistema Escorpión para matar al primero siempre es una putada. Pero entonces tú ya no escalas nada. El dodo le sirve al cangrejo, ¿no? Si ya sé que le sirve, pero si tienes mucho daño y poca vida da igual porque atacas una vez en lugar de atacar varias veces. Me queda una vida. Vamos a perder. Supongamos que no te puedo dar de comer, que no te voy a poder dar de comer. Te vendo. Cheto a todo el mundo. Te vendo. Estoy chetando al cangrejo. Sí, tontamente, pero bueno. ¡Ea! Estoy desperdiciando un poco a esta jirafa. Luego lo tendré que cambiar. Vamos a tener que hacer el cambio a ver si cuela. No merece la pena. Me snipean. Bueno, no pasa nada. Al cangrejo que tiene poca vida. Tampoco va a tener tanta vida. Muero. Sin embargo, sobrevivimos un día más. De alguna manera. Cinco victorias. Ni frío ni calor por la mitad. El... Tío, ¿por qué nada más que me dan comida enlatada? Ahora tenemos una cosa interesante. Porque el tigre hace que el que está delante repita su habilidad dos veces durante la batalla. Una vez doble, vamos. Y el loro repite la habilidad del que tenga delante como si fuera un nivel uno de esa clase. Y eso es interesante. ¿Podríamos hacer técnicamente doble escorpión? No, porque creo que esta no es su habilidad. Es... 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 Cuenta como objeto. A lo mejor no funciona. Si yo lo pongo detrás del tigre, le echeta el doble de ataque. Si yo lo pongo detrás del cangrejo, se echeta el doble de vida. No creo. Hará la vida dos veces. Esto creo que se suma. O sea que... ¿Podría funcionar loro o tigre aquí detrás? Para esto necesito invocar animales de nivel uno. No va a funcionar. Técnicamente, si tengo que vender a una mascota, que tengo que vender a una mascota, aún puedo hacer un roll a roll más. ¡Vaca! A buenas horas, cosas que me dan comida. ¡Vaca! Creo que el tigre realmente no va a hacer nada. ¿O sí? Voy a probar una cosa un poco rara. Vender. Comprar. Comprar. Sin duda. Y ahora... Vender. Comprar. Tengo dos de leche, que se las puedo dar al que quiero que tenga vida. Vendo y puedo comprar estos dos. Ahora, si el tigre hace su habilidad dos veces, le da el doble de ataque. Y si copia la habilidad del que está delante... Puedo poner... ¿Cuál sería la combinación? ¿Loro detrás de tigre? ¿O tigre detrás de loro? Primero copiamos la habilidad, supongo. Y le doy ataque a este. Y luego lo hace dos veces, le chetamos al dodo. Y si lo hacemos así al revés... El dodo mega cheta al cangrejo. Y luego... Copiamos... Hacer la habilidad dos veces. Esto no sé si funciona. Creo que es esta la forma de hacerlo, pero nunca he probado a hacer esta tontuna tan loca. O si hacemos esto... Copiamos la vida del de alante que ya ha copiado la vida del de alante. Que por cierto, ¿por qué te he subido de nivel a ti a nivel dos? No sirve para nada. ¿En qué estaba pensando? Ahí he gastado puntos tontamente todo este combate. ¿Y hacemos que te megachete en el ataque a ti? Creo que esta combinación es mejor. ¿Puede? ¿Por qué me has dado la vida antes de empezar? ¿Qué ha pasado? No sé qué va a ocurrir. Jesucristo coge el volante. Me das vida. Me das ataque y me das vida. Bien. Ah, y me ha dado 35 de ataque al loro. Es un loro mamadísimo. Ahora, mosca buey siempre es malo para mí. No es un buey, es un bisón. ¿Tenía algún nivel 3? ¿Toda esta investigación no ha servido para nada? Ok, ha ocurrido cosas. Cosas definitivamente han ocurrido. Ahora me dan pingüino. De todas formas, con esta combinación tenemos a uno que se cheta mucho de ataque. Y a... Y todo el mundo tiene más o menos la misma vida. No sé lo que estoy haciendo. Este es terreno inexplorado. Ahora, podríamos ganar más ataque, pero no. Podríamos hacer que estos escalen, pero creo que vamos a ir a comida. Mira, si ya estamos perdidos. Dame de comer. No quiero pensar más. Vaca, pero claro, ¿a qué quito? Joder, y me están chetando todavía más la tienda. ¿Qué hago? Con esto realmente lo único que ganamos es vida. ¿Podría poner aquí a una vaca? ¿O a un pingüino? ¿O a un pingüino? Voy a chetar la tienda y congelar a estos dos. Porque a lo mejor los introduzco en lugar de... En lugar de... No, meto la vaca, doy de comer al pez. Saco la vaca, meto al pingüino. Ese es mi plan, porque encima va a chetar a estos dos. Pero eso tendrá que ser en el siguiente turno. Sí sobrevivimos. Que no está para nada garantizado. Voy a cambiar de juego después de este combate. Pero es que... Va a haber un pollo peleón delante. Pero nada súper mega fuerte. Ah, que no había visto al pavo. Ese pavo me jode. Pero... Tenemos a Hulk. O sea... ¡Loro! Por los pelos, señora. No querrás ver enfadado a ese loro. ¡Ja! ¡Ja! ¿Esto escala? ¡Oh, Dios mío! Dime que le vas a dar la habilidad a los dos de adelante. Le da el doble de ataque al que está delante. Y va a darle el doble de ataque dos veces. Pero el ataque hasta 50 hemos llegado. No va a servir de mucho mejorarlo más. La cosa es. La cosa es. La cosa es. ¿Quién tiene que evolucionar? El mamú, por cierto, cuando se desmaya le da a los aliados dos de ataque y dos de ataque. El pingüino. Es el que tiene que ganar la experiencia. Pero si saco a la vaca antes no gano esa experiencia. ¡Mierda! Cuatro. No voy a poder aprovechar esta experiencia, me temo. Vamos a vender. Comprar. Lechear. Vender. Comprar. Y comprar, ¿por qué no? Y es de esta forma esto. Los dos escalan. Y al pingüino le damos un huevo de ataque. Básicamente hacemos lo mismo. Lo único es que no gana vida. Lo único es que no gana vida. Pero tampoco está ganando tanta, tanta vida. Puede que esto haga cosas. No lo sé. Anda, también estamos escalando el de atrás. Reemplazar al pep por el mamú. Pero mira la diferencia de vida. Y el nivel dos que estamos aprovechando del pingüino. No puedo cambiar por el mamú. No puedo cambiarlo por el mamú. Pero mira, 50-12. No tengo vida, pero me tostias como panes. El problema es que no tengo vida y la vida es importante. Pa' no morir así. Pero hea. Medio hemos rescatado la partida después de que a partir de 4 estábamos ya jodidos. Y nada más que perdí a todas. Algo es algo. Pero ha sido una partida rara. Muy rara. Siete victorias. No está mal. Podría haber sido bastante peor. ¿Cuántos puntos tengo? Que no me he dado cuenta. 6-6-5. Pues por el culo otro día hacemos más super autopez seguramente. Pero es muy raro. Normalmente me dan más peces y más voy por esa ruta. Pero no. Me han dado cosas raras en todo el momento. Bueno, ea. Otra partida a lo mejor será más normal. De todas formas, aunque no hubiera traicionado al loro, hubiera tenido 23 de vida. Y ese cangrejo tenía 50 de ataque. O sea que moría de todas maneras. El loro, cambiar al loro no ha sido lo que ha determinado esto. Lo dejo. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Y vamos a cambiar a la live stream a otra cosa. Pero bueno, super autopez seguramente los fines de semana cuando vea que me apetece haré alguna partida. Porque siempre es viciante y es una cosa que en un momento se puede hacer. También se puede descargar en móvil. O sea que... Y es gratis, como ya digo. Así que... Jugar con las mascotitas. Y a ver si lo traducen. No debe costar mucho traducir el juego. Este macho podrían traducirlo. Lo que sea. Es gratis, sí. Hay mascotas que son de pago. Pero las que he usado son gratis. Y se puede hacer una partida con seguidores, sí. Pero eso ya lo vemos para otro día, evidentemente. Hay que... Hacerlo con tiempo realmente tampoco tiene mucha preparación en esto. Que son 20 megas de juegos y no son nada. Para otro día. A lo mejor hacemos una partida con seguidores. Y eso. Nos vemos otro día. Adiós. Adiós.